Dale ro, dale dale ro, América son cosas del corazón La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larten En este su canal con toda la info y análisis de nuestro América de Cali Atención Mechiteros, el jugador que quiere volver a la América Ya ha intentado acercarse y además de eso queda libre en diciembre Se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal Activen la campanita de YouTube y recuerden dejar su like, su me gusta en este video Y compartir el video y el canal como bueno Mechiteros Bueno muchachos Este América del Polilla Ojo, no estoy diciendo que ya vamos a ser campeones Que ya la Di Mayor nos entregue el título de la Liga, de la Copa No, escuchemos bien Primero que todo Lo que quiero decir es que si veo similitudes En el ambiente En Muchas cositas La solidaridad de equipo Ya Entre este equipo del Polilla da Silva 2024 Y el equipo Del 2019 Del profesor Guimaraes ¿Cierto? Ese 2019 ahí ustedes están viendo el video Así se puso Cali Miren, cuando logramos ese título Fue un espectáculo Después de 11 años Un equipo Que de verdad se ganó el corazón de todo el mundo Y es por eso muchachos Porque inclusive como se dice popularmente Éramos el underdog Ya No éramos el favorito Ante un junior Plagado de figuras Con una chequera más amplia Aquí El tema de Guimaraes Empezó con dudas En fin El caso es que en este América Yo veo muchas similitudes Se ha creado equipo Y como dijo el Polilla Ojo Lo digo yo también Y lo hemos repetido En nuestro programa de Info Mechita Hoy a las seis y media Lo esperamos Esto es paso a paso Pero Todos esos jugadores Del 2019 Creo Que se ganaron Un espacio En nuestro corazón Por eso mismo Que yo les estoy Recordando Porque América La verdad No era Ni mucho menos El llamado a ganarse de título No era la nómina más costosa Veníamos Lógicamente De apenas regresar Hace pocos años a la A Y con todo y eso Se alzaron con ese campeonato Y vivieron Hicieron que la gente Volviera a creer en el América Y por eso esos jugadores Son especiales Todos Pues hay uno que quiere volver Ya se los voy a contar Recuerda Que si quieres aparecer acá Con tu producto Tu marca Nos puedes escribir De una vez Al 320 492 5458 Tenemos los planes Más económicos Y Por el mes de octubre Si tomas la publicidad Con nosotros En el canal de La Mechita Te damos un mes gratis Aprovecha Y bueno Ese jugador habló hoy Si Y fue clarito Dice que sigue mucho A la América Que habla con varios De los de ese equipo Con Jesus Con Dubán Con el mismo Guimarães Y que lo pone muy feliz El momento Del equipo Ya Además fue claro Que jugaría En cualquier equipo En Colombia Menos Por respeto Del hinchado americano En el vecino En el Deportivo Y les estoy hablando Y les estoy hablando De Matías Pizano Ya Un jugador Que de verdad Con la 10 Hizo diabluras En América Dice que América Dice que América Es un equipo Muy grande Que lo seguirá haciendo Que algunos equipos Lo sondearon Como Junior Pero no fue nada fuerte Que le tocó Porque muchos dicen Venga Pero Pizano No volvió A A A despuntar Como lo hizo en América Si Pero él también dice Que Estuvo en varias partes Con contratos muy cortos Inclusive en Emiratos Árabes Llegó Y ya los jeques No lo querían Le tocó irse Volverse Argentina Donde jugó Con Argentina Junior Libertadores Estuvo en Bolivia Pero ha sido muy claro Y al hombre Se le nota Un cariño inmenso Por el América Nosotros lo tuvimos Hace más o menos Un año acá en el canal Y esa fue la gran conclusión De esa entrevista En su momento Y él ha sido claro Ya no tiene El mismo representante Recuerden que él termina Saliendo de América Cuando Da a entender Ciertas cosas Inclusive en gran parte De la nueva edad De América Y todo Creo que fue Por los comentarios Que hizo en su momento Él inclusive se ríe Pero Digamos que La grieta Que se tuvo con América En gran parte Fue por su representante Y él lo contó Ya no está Con ese representante Menos mal Eso es un punto a favor Y le ha abierto Nuevamente la puerta A regresar a la América Que le gustaría Ya En este momento Matías Pizano Cuenta con 32 años Cierto 32 años Cumple 33 ahora El 13 de diciembre Tiene un valor De 300 mil euros Está con Chacarita Juniors En la B De Argentina Ha tenido Un muy buen año Ya Hay que decirlo Donde En 26 partidos Ha marcado 5 goles Y ha repartido 5 asistencias 1544 minutos jugados Siendo titular Y pues Él ha sido claro Extraña a Cali Extraña Quiere a la gente De la América Y le gustaría Regresar Y es una declaración Además ha dicho Que dijo Y esto fue En zona libre de humo Vamos el crédito Que ya Intentó contactar A Don Tulio Gómez Digo al presidente Del equipo Don Tulio Ellos le dicen Presidente Es el dueño Y Hay algo importante aquí Queda libre ahoritica El 31 de diciembre Del 2024 Hasta ahí Tiene contrato Con Chacaritas ¿Ustedes creen Que sería una buena opción? A mí Me parece Que es una opción Para analizar No estoy diciendo Que lo traigan Pero me parece Un jugador Que podría aportar Igual Lo leo Y lo dejo Al día Con el tema Que no le ha contestado Don Tulio Vamos a ver Qué pasa Recuerden Farisports Todo lo de la América Escriban El 304 143 9357 Deligranola Manala Mejor granola De Colombia Pedidos al 317 286 1426 Si les gustó El video Like Si no Dislike Suscríbanse Compartan Y hasta pronto ¡Suscríbanse!